Sexto, Guerrero, séptimo Guerrero, Camosh Kadeyna, novenos al Sexto, décimo Walner. O, 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 o... O, 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 o... O, 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 o... E aí? O que já está no aqui? ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! 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 ¡Estamos! 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 A la Super Pole, pero que luego también estarán todos en la gran final. Bueno, Alfredo Pobre, no hay que ir pasando contra la Biblia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuella la Biblia! ¡Bravo, Alfredo! ¡Gracias! 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 ¡Bravos, que te... ¡Gracias! 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 Gracias Atới ¡iqué el Gimera! ¡Qué grano de H느�我跟你講! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andra! ¡Tomen! ¡En la sexta posición! ¡Muy bien! ¡No! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!